Hello, buenos días, bienvenidas a su canal. Oigan, ando así toda pintorreteada, porque... Ay, 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 le estoy dando de comer al Yulen. Ando toda pintorreteada porque según a Yertz... Bueno, al ratito les cuento qué onda. Ahorita vamos a ir, este, nos vamos a arreglar porque... Vamos a ir a la placha con la familia del Chito. Vamos a ir a la playa. Se los voy a arreglar a los niños, lo voy a arreglar yo. Este, y pues nada, ahorita nos vemos cuando vayamos en camino. Ven, papá, dile hola. ¿Quieres saludar? No, anda, anda, chipi. Entonces ahorita a ver qué me pongo, comadre, si ya les cuento... Nuestra terrible noche. Nuestra noche fue un fiasco. Pero bueno, ahorita nos vemos, hijas. Nos vamos. No me puse nada de maquillaje, vean. Ay, un pío. Nada. Ahí pude ver todas mis imperfecciones. Pero nos vamos a la playa. Les andaba diciendo que ayer según nos fuimos de antro. Y fue un total fracaso. Porque por ahorita lo de la pandemia, hacen fila. O sea, hacen fila para poder entrar a los bares y eso. Pero estaban atascados y la fila... Duramos una hora haciendo fila, ¿verdad? Una hora y unos que estaban enfrente de nosotros llevaban dos horas haciendo fila. ¿Eh, amor? Ya mejor nos fuimos. Ya mejor nos desertamos. Porque era la una, imagínense. El antro cerraba a las tres. ¿Qué íbamos a estar? Nada. Y pues sí. Nuestra primera vez saliendo y fue un fiasco. Ay, no soporto esto. Pero bueno. Ya nos vamos, huercas. Anyway. Anyway. Llegamos a Loxo a comprar de comer... De tomar, perdón. Porque, vean. Nos compramos unos tacos porque no hemos desayunado nada y son las once. Dí hola, papá. Dí hola. No, no, no. Ahí van. Atrás. No, papi. No puedes pasarte para acá. Enséñale a tu hermano a jugar. Ahí está mi nene, el bebé. Se bajaron a mi cuñado y mi hombre a comprar de tomar para irnos. Hace un calorón. Calorón. Pero calorón, hermana. Calorón. Pero sí. Ya ahorita vamos en camino. Ya mi niño ya quiere llorar, pero ahorita se va a dormir. Ahí nos vemos. Y les va. Levíntales un beso. No me beso, pues. No me beso y te perdono. No me beso. No, mi amor. Pasó una señora con una nieve y le van. Ah, ¿qué quiere? Al rato, pato. No me beso. ¡Suscríbete! 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 Camisa de manga larga y suéter ¡Hola papi! Tenía mucho que no venir a la playa Se veste el agua azul Y pensar que ella ven tan caca Pero bueno Ya lo bueno que llegamos ¡Evan! ¡Evan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Evan! ¡Evan! ¡Bienvenido a la playa! Me sacó hija Es de mi mamá ¡Evan! ¡Evan! ¡Hola! Vas a tener que ayudarme a Kira Yo me llevo a Levan Me ponen aquí el vaso Ven hijo Mano Dame la mano Vamos Vean allá Allá vamos a bajar ¡Ay anda mi sogra! Vamos a bajar Vamos a bajar Con cuidadito Con cuidadito Está bien fea la bajada Ay no, a ver si no me da vergüenza grabar hijas Porque Vienen la tía del chito y sus primos Y me da algo de vergüenza Pero Anyway ¿Qué? ¿Qué mi amor? Hola ¿Te vas a meter a la playa? ¿Sí o no? Ahí traigo Pelos Vamos a la playa Vamos a la playa Sí El puro líquido El vaso nuevo ¿Quieren de esto? Bien Los vientos Vean los vamos Ya con una alberca de agua O dale Y ese perro Iñosuke Es de la misma A ver A ver Es que es el sabor de la perra ¿Eh? Parece que tiene sarna Está mojado No se galaron ¿Eh? ¡Mira ya! ¡Mete el raro aquí! ¡Guau! Aguas termales Y la Tik Tok Y la Tik Tok ¡Mata lo que hayan! ¡Hola! Llegamos a la playa ¡Soy bien! ¡Guau! ¡Ándale tío! ¡No seas coñón! nos vamos a meter porque allá hay una como una tipo y como se dice un arco pero yo quiero tomar una foto ahí vea ahí entra agua hoy sangre de cristo vean y me quiero tomar un agua y un agua una foto vean ahí está hondo wey ahí viene el agua hoy esperen me estoy hundiendo vamos let's go soy una perrona voy tocando despacio voy tocando despacito niñas porque hay como huecos entonces capaz si vuelve hundo y ya vuelve al menos el agua no manches amor nunca había visto el agua tan cristalina aquí no vean está mi reflejo se ve e 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 nos vamos a tomar una foto aquí ¡Ting! ¡Me caigo! ¡Me caigo! No, gracias a la Katy, a ti es de ajo, por favor. ¿Qué? Katy, quítate. Ya, ya la quité. No salió. ¿No salió qué? La Katy. ¡Ay, qué guapo! ¡Van a venirlo! Te dije que se quería meter buscas. ¡Vamos a comer más! ¡Me encantó! ¡Aquí está súper bonito! ¿Verdad? ¡Súper recomendado! ¡Nunca habíamos venido a este lado! Bueno, ya nos vamos. Ya nos tomamos muchas fotos. Y ahora sí ya nos vamos a la roña. Porque el agua está fría. Así que... ¡Véameno! ¡Ay, mira! ¡Es que no superó esta agua! ¡Let it go! ¡Let it go! ¿Vamos para allá? ¿No sabes? ¿No, nada? ¡Mira esta gente escalando! ¡Vean! Capacita de Kaina ya. ¡Mira! ¡Mira! Pero, ¿qué piensan que salieron al agua aquí? ¡Mira! 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 Él no se va a meter porque está el agua bien fría y al menos se anda aliviando entonces estaba allá pero ya nos vio acá ¿Qué mi amor? ¿Qué? ¿Quieres tocar el agua? Tócala ¡No! ¡Qué bueno! Vámonos para allá ¡Qué bueno que no las quieres tocar! ¡Mérico! ¡Let's do it! ¡Let's do it! ¡Ay, cómo! ¡Ay, qué bueno! Aquí podemos apreciar el hogar de los lobos marinos ¡Mira la mini alberquilla! ¡Me encantó! Tenía años sin venir a la calle y hay gente pero como que cada quien en su en su rollo ajá y cada quien en su en sus círculos sociales y ya todos separados todo guto todo muy acá vean andamos acá raspando los callos en las piedras ¡Uy! quitando la los hongos y todo me encantó se ve muy bonito ya nos tomamos unas buenas fotos ¡Uy! ¡Uy! y eso sabe bien feo trudo entonces es la cocina chupo chupo Maybe I'm not gonna put up a fight And every time You wake up feeling worse And then you check the time It's never what it feels like Just throw me a dime If everything was good Then you would feel alive If everything was good Then you would feel alive If everything was good Then you would feel alive If everything was good Then you would feel alive Do you think Do you think Do you think Do you see Do you see Do you see You see Like a pig No I don't know I don't know I love it What a beautiful nature Let's go They're with my friends They're with my friends They're with my friends I'm going to take my legs Ok Ok Estamos explorando En las naturalezas Del mar De Rosarito Otros carnales Vean ahí Vamos Te va a chupar Te va a morder a ira Vamos A la mierda Que no creo Que no lo creo tío Hostias No te vayas No te vayas a morder Cómo te sientes con ese descubrimiento Vamonos Tíralos Al agua A su hábitat natural Seguiremos la exploración Sigan viendo Discovery Human Health ¿Cuál es Discovery Human Health? ¿O cuál? National Geographic Mira, ese anda con todo Mordiendo a los carnales ¿Esto? Vean Este de ahí, mamá, quítate Este tío es muy feroz ¿Sabes cuál quedará? Esta morida ¡Hala, ven que chico cangrejo, güey! ¡Ve! ¡Wow! Como que quiere invadir la casa de otra persona Porque anda ahí aferrado a querer agarrar otros Otras conchas Mira, estos son muy diferentes Mira, qué bonito está Qué bonito No te vayan a morder No muerden Ahí voy Bueno, seguiremos en la búsqueda Díganle hola a mi pata Hola Vamos a meternos a la laguna de Nainari Hostia, escoger Que ha aplastado algo Y ha escupido Y escupido como pipí, güey Me quise, amor Te voy a grabar Ok, no va a haber mantarra ¿Cómo? ¿Cómo? Tres que va a haber una mantarra Ya Está en En el ¿Cómo se llama? En el secreto de la laguna azul ¡Ay, qué hermoso está! ¡Voltea! Pose de luchador Arre Vamos Ay, es que me da miedo Pisar una No sé Un Alacrán Un cangrejo Oh, hola Ya sabré por dónde irme ¿Estamos claros? Estamos claros Tío, claro que sí Ay, no me digas nada Uy, aquí Aquí, vean Hagan así Hacer eje Ja, eje Para que se les quite ahí La callosidad y todo Un pedicure gratis ¿Verdad? A la bestia así Uy, me duele Vamos a explorar Estas aguas Estas grandes Oye, no, oigan O sea, sí Un malusco se te ha caído No, este Nosotros nunca nos había tocado Que el mar estuviera así De clarito La verdad Ya lo mejor es por ¿Cómo se dice? Por lo de la contingencia Que estuvo cerrado Casi un año Y el agua se sanó Se purititó Pues yo qué sé Pero está Déjame levantar el short Pero está súper clarito Carnalas Vean Acá hay unas cosas Que si las aplastas Como que son raras Vean Se arrugan Miren Y saca agua Una de estas fue las que aplasté ahorita con mi pata Ay, no, qué asco Pero está bien bonito, la verdad Está muy fría el agua, eso sí Pero está súper clarito O sea, esto nunca antes visto Bueno, yo nunca lo había visto aquí en Tijuana Pero está súper bonita Súper, súper bonita La verdad Me encantó ¿Cuál? ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Dichín! ¡Dile, arre, arre! ¡Ay, mi hermoso! ¡No se me ha hecho también! Oh, ¿qué te escondes? ¡Qué te escondes! ¿Qué te escondes? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué tal? Malonia Yo digo que la de esta Sin me cayó Ay, ni se casó Pero esa sin me cayó Ay, qué rica ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos vamos de la playa La verdad nos pasamos bien, bien a gusto Comimos... ¿Qué era? Pescado Aguachile, tacos de camarón Comimos pescado en el disco No sé cómo se dice Aguachile y tacos de camarón Y nos tomamos unas fotos ¡Perras! Ya nos vamos a la casa Ya son las 5.45 Ya toda la gente se está yendo Porque si había gente, pero Estaba a gusto porque cada quien como que estaba En su espacio, pues no Estábamos amontonados, cada quien en su rollo Y todo La verdad bien, bien a gusto Los niños se portaron súper bien El bebé nomás se despertó Dos veces a comer y ya Y ya pues ahorita que viene comiendo aquí Pero si bien, bien a gusto Les voy a enseñar que tanta gente había Bastantita gente, pero les digo Cada quien en su... En su espacio, todos acomodados Todos estamos Pues cada quien en su espacio Cada quien en su rollo Y pues ya, mijas Ya nos vamos a la casa Ahorita nos vemos ahí en la casa Este... Espero no haberme quemado Ahorita no me arde nada Pero... Ahorita que me bañe Llegando a la casa Siento que... Que pues que me va a arder La cara Porque a mi siempre se me quema la cara Y el chito viene quemado del pescuezo Pero quemadísimo Pero bueno Ya nos vamos Hola, el vídeo amor El evo va a caer rendido ¿Verdad papi? Ahí van Hola Y este viene aquí Muy bien Se importaron Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo